En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron este 24 de abril el fallecimiento de un hombre de 63 años de edad a causa del COVID-19 en el puerto petrolero. La Secretaría Distrital de Salud a través del reporte diario anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 43 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 24 pacientes y en casa se identifican 173 personas aliviándose para un total en el distrito de 240 personas activas con coronavirus en Barranca o Bermeja. Hoy el puerto petrolero amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 95.1% con un registro de 18 personas que vencieron al virus satisfactoriamente. En esta ocasión se notificaron 25 casos positivos en el puerto petrolero en 8 mujeres y 17 hombres en la ciudad. La Alcaldía Distrital hace un llamado a la comunidad de seguir aplicando las medidas de autocuidado usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas.